¡Ecuador Urgente! ¡Ecuador está siendo manifestado como un pato! Y de hecho, Marqués está presentando hoy aquí para Ecuador. Todos ustedes aquí voy en directo, transmitiendo desde Guayaquil, con lo último que está ocurriendo. Usted sabe que acá se encuentra información en la red de definitiva información. Estamos por todo, por lo único, de esta gran república, que es la mitad de nuestro país solo aquí en Paranelo de Ecuador. Amigos, estamos aquí con él. Con todo lo que se está dando, en los últimos, en las últimas horas, aquí con un parquero Lazio. Ustedes se acuerdan que, había un parquero Lazio antes, cuando se encontró, ha ido a aquello, y tiene un parquero. Hay un parquero. Hay un parquero. Ahí. hay un parquero. que también hay un parquero unknowns. Hay un parquero central que le toca. ...y si estamos desesperados, tenemos que paralizar a la nación de una vez por todas, tenemos que poner a uno de los nuestros, a uno del 90% de los nuestros, a uno del 90% de los nuestros, a otro lado, también con el exceso de la presidencia de Rafael, que es un desastre, y estamos en un de los nuestros, a uno del 90% de los nuestros, que es el desastre, además es el desastre, que de toda la humanity tras F UA, siempre ha sido el desastre, tiene una decisión,altadal, dependente, en el nesenal de toda la modificación del pueblo, en el mundo en la calle, sentWhat, Los trabajos de colombia para el posicionamiento del volcán Y ya no hay ninguna froncilla para el presión del volcán Se va muy bien. Ya no hay ningún procedimiento del volcán Ya no hay ningún procedimiento de volcán Esa es una esencia de volcán Esa es la palabra del volcán Esa es la palabra del volcán Y ahí vamos a ver para los volcán Esa es la palabra del volcán ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Vale? ...es un gran problema, pero el banquero que no piensa en un portal a Ecuador como el... ...lo puede ser un país... ...sino que... ...como la situación de su mano... ...y que no se acaba de hablar con la gente... ...y que no se acaba de hablar con la gente... ...a nuestro presidente también ha tratado el banquero... ...que no se hacen nada mal o sea... ...que no se hace mucho tiempo... ...que no se hace mucho tiempo... ...e que no dicen que no se haga mucho mas con el gralismo... ...que no es nada mal, nada menos, pero en muchos se hace mas ritmo... ...y el pobre, el mas buscado, el mas duro, el mas hombre... ...que se haga mucho mas rico... ...algo que no se hace mucho más tiempo... ...no me parece que no se puede usar mas falan... o sea, el otro sistema del sistema que estamos haciendo y nosotros estamos tratando de regular, una actividad de cualquier otro sistema, si solo se quedan con la quieta, y el sistema ya guardó el sábel y el esfuerzo y los sentadores, con el otro, y el sábel se quedó con el esfuerzo y ahora por ser un mundo humano, y más en el mundo de los ciudadanos ya hoy, ya estamos en el momento de explicar en el momento de estudiantes los profesores de la historia y en el momento de hoy, con todos los estudiantes y en el momento de estudiantes, ya en parte de ellos ya en parte de ellos, ya en parte de ellos Es que, este vaquero, aunque se va a dar cuenta, nunca ha ido, ha ido a la primera vez. El vaquero venía por su objetivo de aumentación de precios. Acuérdense que nunca se pudo olvidar aquel cual era lo que se ha robado, que era un par de especiales. O sea, el baño es un par de especiales. O sea, el baño es un par de especiales. El baño es un par de especiales. Se va a dar cuenta, nunca ha ido a la primera vez. El último lazo, el baño es un par de especiales. Y si no se ha robado, no se ha robado un par de especiales. Siempre hay una idea que se tiene que repetir estas rutas Entonces hay que hacer las rutas de espaldas Tienen que puedes ver si tienes una rutas de vacaciones Y si necesita una rutas de espaldas Hay que ajustar una rutas de espaldas Los largos ya así se han dado que se puedevadran Pero con el primerécole de la gestión que iba a la ratiosa bandera El tercero de la gestión de la gestión del primer Fue muy simple No, 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 no Y la única es la que vienen con la gestión ¿Gracias a todos los siete puestos? ¿Están con el primer año? Hay que tomar balas, por eso vamos a ponerlo a las balas Estamos estriando todas las regiones Ya son millones, estamos avanzando de las ciudades que tenemos Hay que tomar y no hay que dejarlo Con una참 y no hay que dejarlo Hasta que este mazuchero y todo el carón Temos gana, espalamos y esplendamos Esto viene, y nos siguen que ya no vamos a poner ...seguirán a muchas cosas que nos ayudan a todos los ciudadanos... ...seguirán antes de que sus pagos sigan comenzando... ...seguirán antes de que se quede aquí adentro... ...de un grupo de soldados... ...por eso hay que tener unas noticias... ...seguirán a toda la gran visión... ...a más reflexión... ...vamos con la decisión... ...y yo a todos... ...y yo a todas las mamás... ...y yo a todas las mamás... ...y yo a todas las mamás... ...yo a todas las mamás... ...vertenimiento social... ...de repente no sé como así... ...es el bar con volante por el resto... ... mojej ...y yo creo que... ...más recusión... ...más快otando... ...seguirán... El...el...el lazio lindo a eso... ...el vaquero a eso mismo... ... Eldar balas... ...eldar barras... y es una palas, cerca de los hermanos y hermanas que están en el palier, y es muy bonito, esto tiene que ir a tiempo, que hay un momento en el que están hablando de los diferentes, que es un cadena de los córdicos, y yo, 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 un gato de cubierta para la historia, y, lo dice acá, que se nos hace mientras podían, porque podían pasar, porque les DBUGAR, y, ya pego al de si, porque, tal vez, lo que te gustaría que es una, regreso, un mangar, pero, ya lo diríamos, las calles, que los cristos, Tiene que ser un partido, y tengo que ser un partido y un presidente, el abazo de un país es un partido, y el abazo de la sociedad más avanzada, que no se siente como un partido y retiado. La pregunta para la Iglesia, la pregunta para los universitarios que la pones entre los casos, del público del partido y el partido y el partido, y el partido no puede ser un partido. Un partido no puede ser nada que es un partido, El banquero lo que mira es cómo se acaba el momento en el Ecuador. Siguieron unos tiempos oportunales. Es muy interesante, mire todo lo que se ha llevado este banquero. No lo sé, cuasi si lo veía. Es muy importante, con las dos que se han pedido, con tres oportunidades. Es muy interesante y también hay que recordar que este dato, lo que se ha llevado en todo el pueblo es interesante y ya van a ir a favor de hacer muchos detalles. Ahorita no llevo a bien ver que vosotros en los países, lo que tenemos que ver sobre las cosas. Os caben de abajo el apoyo popular de los países, que es un gran problema de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos, los pueblos de los pueblos, los pueblos de los pueblos, los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Los pueblos de los pueblos de los pueblos de los pueblos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí, basta... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé... No lo sé... No lo sé... No lo sé... Ahora... El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El gobierno de Rafael Correa nos hizo un poco de ganas de ganas de ganas de ganas. ...de la batalla de la Unión Mexicana, pero se dice que eran un servidor... ...de losSetierres, los tiempos de la Unión Mexicana. El segundo punto ahí, abro, cuatro minutos. ...a un segundo punto, a un segundo punto, cuando vamos a... ...a pelear, a perseguir esta presencia, ...contra el personaje del Ewa, ...contra el grupo de bandanos, ...y cuando empezemos por ahí, Que aquí se partió a gente de sus artistas, que se le ase, que se le ase... Es un papá que se le ase... Como los hombres de los hombres son, que están populationsos... Y ya están maliéticos, que están casados, con su papá, huel a su papá. Y es complicado cuando van a asesinar a esos hijos. Y los hombres se le asean a ellos, y con los hombres lo asesinan. ¡Suscríbete! 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 de kusimitante porque se ha dado que en el caso es lo sube. ¡Suscríbete! ¡Tomate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí el domingo, tú te ha gustado? Y bueno, vosotros no tienen nada, ya está. Y ya está. Y yo, que yo yo, que yo estoy en la zona de Rachador. Bien, ya está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video